¡Escenas de robots! ¡Destruyanlos! ¡Santo cielo! ¡Esto es muy dramático! ¡No! Si sobrevivimos este ataque, tendré que convertir los hechos de este día en una gran obra. ¿Por qué te resistes, Vitruvius? ¿Sabes qué te da porero? Si los robots no lo logran, tengo otra idea. Utilicen el puntero láser. ¡Aléjate de ese rayo color rubí! ¡Salva si debes hacerlo! ¡Apútenme, necios! ¿Pueden hacer algo bien? ¿Qué hacen? Cuando regresemos a la oficina, tengo muchas cosas negativas para poner en las evaluaciones de rendimiento. ¡Autómatas! ¡Letales rayos de luz! ¿Con qué maldad nos enfrentará el señor negocios ahora? ¿Podemos...? ¿Qué estás construyendo? ¿Eso no parece ser un set de construcción aprobado? No puedo saltar tan alto. ¡Rápido! ¡Salta sobre el botón de lanzamiento! ¡Lanza el cohete! ¡Presiona el botón! ¡Apresúrate! Debemos detener al señor negocios. ¡Presenta! ¡Apútenme! ¡Apútenme! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fallaste otra vez! ¡Ni siquiera parpadeé esta vez! Déjame. ¡Mírame, Vitruvius! ¡Tiembro en mis poderosas botas! Bueno, no. De hecho, estoy siendo sarcástico. Porque de hecho, no me importas. Ya ríndete, Vitruvius. Nunca. Estoy perdiendo la paciencia ahora. Detengo donde queden los espantiosos. ¡Mis ojos! ¡Ey, vamos! ¡Debemos trabajar! ¡Yo no! ¡Esto es el hombro! ¡Ölimo heel! ¡Sí! ¡Y therefore! ¡Esto es el hombro! ¡Isto es su from�� statu Você es muy rural! ¡Suscríbete!